¿Sabías que el helado existe desde hace 3.000 años? Los helados son productos congelados que se hacen a partir de una mezcla de crema o leche, azúcar y otros ingredientes como frutas, sabores y en algunos casos huevos. Su elaboración consta de una base que puede ser de crema, leche y azúcar. La saborización es donde se añaden sabores como vainilla, chocolate, frutas o nueces. Y la congelación, que es la parte más importante, es donde la mezcla se bate mientras se congela para incorporar aire y evitar la formación de cristales de hielo, dando como resultado una textura suave y cremosa. Los tipos más comunes de helado son helados de crema con un alto contenido de grasa y es muy cremoso, suave, delicioso. Gelato, de origen italiano. Tiene menos aire y más densidad, además de que tiene un sabor mucho más intenso. El sorbet, hecho sin lácteos, con base de agua y fruta, es ligero y refrescante. El helado suave tiene una textura mucho más ligera debido a la mayor cantidad de aire incorporado y pueden ser elaborados con yogurt. Las nieves son productos congelados que se hacen a partir de azúcar, agua y sabores, a menudo de frutas. No contienen productos lácteos y su proceso de elaboración consta de una base, que es una mezcla ligera de agua con azúcar, a la que se le añaden sabores usualmente de frutas naturales. Los tipos más comunes, nieve de fruta, hecha con frutas frescas o jugos de frutas. Los granizados son similares a la nieve, pero con una textura más granulada y a menudo menos densa. Sus principales diferencias entre el helado y las nieves es el contenido de grasa. Ambos son deliciosos y se disfrutan especialmente en los climas cálidos, pero ofrecen experiencias distintas en cuanto a sabor y textura. Nos vemos en el siguiente Sabías Que. Chao.